¿De qué sirvió el sacrificio para no conseguir nada? Mi autoestima está en el piso, mi funesta mirada. ¿Para qué sirvió enfrentarme a mi gente más cercana? Solo porque te quería, casi a punto que te amaba. Ahora vienes a decirme con unas dulces palabras que lo nuestro no se puede de la noche a la mañana. No te preocupes, me voy y te preguntaré nada. No te miento, que aquí llevo mi alma toda destrozada. Buscaré cómo olvidarte, te expulsaré de mi alma. De mi corazón te saco. Así duré diez semanas, tomando para borrar de mi memoria a tu cara. ¿De qué te saco, mujer? ¿De qué te olvido es palabra? Y otro tema que le sigue gustando a la gente, como cuatro bolsas en la calle. Ya no es lo mismo, mi amor, me dijiste tú. Que te cansaste de mí, que ya no es lo mismo. Dime, mi vida, ¿por qué estoy quedando loco? Es que no entiendo, de verdad te desconozco. Tranquila, vale, no ha pasado nada, chica. Me voy confuso con mis labios silenciosos. Me voy pa' allá, pa' la casa de mi madre. A meditar, para estar en circulo. Y así buscar la causa que originó. De que me echara, así como un trampa roto. Pero ya esta situación, ha llegado a lo más hondo. De mi primera producción discográfica, recordando, antes de que existiera, el puente Lauro Carrillo, lleva por título, dos eminentes chalanas. A orilla del río Arauca se olvidaron, para siempre dos eminentes chalanas. Después de prestar servicios, ahora quedaron botadas, porque el amor de su dueño, era mientras se llenaba. El paso real del samán, el que quedan, todo al frente del guayabo se encontraban. El paso porque la gente venía y siempre pasaba, y el samán porque más nunca había cruzado a su chalana. Solo quedan las descombros en la arena sepultadas, que la cual no se la llevó, porque no podría arrastrarla. Pero el paso del samán jamás le dio la espalda. Hoy recuerdo tristemente, una muchacha pasaba, hermosa y de piel morena, que con amor me adoraba. Me veía y se sonreía cruzando con la chalana.